¿Qué es el equipo de INCUINTA? El equipo de INCUINTA desarrolla desde el año 2005 nanoanticuerpos derivados de camélidos sudamericanos como pueden ser las llamas, alpacas, vicuñas y guanacos. Específicamente tenemos una unidad experimental de camélidos acá en INTA Castelar. A partir del desarrollo de la pandemia, nos pusimos en contacto con la doctora Karin Bock del Vaccine Research Center del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y ella nos ha cedido proteínas para poder inmunizar la llama y a partir de esta inmunización seleccionar nanoanticuerpos que sean capaces de neutralizar la infección por coronavirus. El proyecto ha sido seleccionado por el Ministerio de Ciencia y Técnica para ser subsidiado y nuestra propuesta es desarrollar nanoanticuerpos monoclonales recombinantes de camélidos y también anticuerpos policlonales derivados de la yema de huevo de gallina. Los avances hasta el momento es que logramos ingresar las llamas al predio de INTA Castelar y también ya les pudimos preparar dos bloques de proteína del virus. Al finalizar este proyecto, lo que nosotros esperamos obtener, por un lado, son los anticuerpos de yema de huevo para ser utilizados como reactivos diagnósticos y uno o varios nanoanticuerpos capaces de neutralizar la infección por coronavirus. Estos nanoanticuerpos están pensados para ser utilizados como un tratamiento preventivo en pacientes o en personas que van a estar en contacto con el virus, que saben que pueden estar expuestos a modo de nebulización. Eso lo tenemos que evaluar. Y después también un tratamiento terapéutico para pacientes que ya están cruzando la enfermedad y tienen signos de la enfermedad. Este se puede dar también o como nebulización o como un fármaco endovenoso que pueda atacar el virus en los distintos órganos de la persona.